1 con un kirchner 3 el gobierno 7 son te pongo la canción original, mira no es el perro que la ponga dice no, no es por copias parece que no me gusta de escuchar es plata 1 es plata 1 para ti nadie la toca dale es de malo, rolleo para dejar a darle malo delito esto es todo el mundo no 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 es no no ¿Pero robarme los iguales? Jugó 10 y... y maté como victoria Y jodís... Toda esta pesa... con... tapeta... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Yo lo hago pa'l jada y le digo de mierda Verga No 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 Wow, que raro, Marco robando goles, no me sorprende No, literal, te lo juro, por que yo era literal, te lo juro, pero juro con discapulidad Wow, que raro F*** No, 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 no. No, 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 no. Es que tú sabes que hay que asegurarme. Cállese. Este, este, agua. ¡No! Quítese, Martín Quítese de qué? Dese, Evita, esa es tuya Ahí es Bien, se va, bien Bien, ahora sí, dede, 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 que hay en valla, que hay en valla Miércoles Mierda Es con este, amón Gente Pero literalmente me la saqué y marco, ¿para qué me robas el gol? ¿Quieres? ¿Cuál robar gol? Si ni siquiera estamos en el arco contrario Munger Munger Dale, desabier, dale Güey, tengo lags, no mames, tengo lags Uy, no Uy, no Uy, no A huevo Que verga ¿Por qué haces cosas para no jugar? A la verga Jajajaja Jajajaja Ejaja Miren, marco lo tuvo para sacarlo, es con la zona Munger Venga, yo qué culpa tengo que la pelota rebote mal Bueno, Ressi me quedo en el arco, adiós chiques Ah, al menos Marafi no roba goles ¡Anda, le queda malo, pero ya! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, Javier! ¡Qué hijo de puta! ¡Va a notar! ¡Va a notar, hija! ¡Por qué me puse a dar cuando la hubiera sacado! ¡Qué hijo de puta, Javier! En vez de darle la pregunta, tenía a ti increíble. ¡Ve, pues me vas a sacar yo, no mames! ¿Sabes qué es mejor que el tatu? ¡Esta! ¡Ah, bueno, mi hijo de puta, bueno, mi hijo de puta! Bueno, no sé si muerto. ¡Qué mierda! ¡Dale, servita! Estoy muy agresivo, eso significa que yo no voy a estar en el arco. ¡Roleado! ¡Dale, mire, mire! ¡Lo mareo! ¡Vomita! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, Javier! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Se vita! ¡Dale, Javier! ¡Me quito 33, hijo de puta, brother! ¡Pum! ¡Ah! ¡Pegó la campana! ¡Dale, Javier! ¡Dale, Javier! ¡Pegú, Dale, Javier! ¡Ah, yo pensé que... ¡Ah, pero no! ¡Oh! ¡La envidia! ¡Esperad, espérame! ¡Qué salvada dice! ¡Qué salvada dice! ¡Qué salvada dice! ¡Qué salvada dice! ¡Bueno! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere! ¡A centro, a centro, a centro, a centro! ¡A centro! ¡Bien! ¡GOL! ¡Qué buen centro, la puta madre! Joder, qué salvada, qué salvada, qué salvada, mira, me la saqué y la puse sobre la mesa. Joder, qué salvada, esta partida la tengo que aguardar. ¡Nooo! ¡Eso lo va el vato! ¡Qué verga! ¡El RK está solo, el RK está solo, el RK está solo! ¡Pero nos vale verga porque mira! ¡Eeeeh! ¡Troleamos por el Highlight! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ala, venga, venga! ¡Me quito el nitro en la cara! ¡No, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pero! ¡Pero! ¡Way! ¡Way! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde te sentaste? ¡Pero tú! ¡Lukas, ¿sabes? ¡Lukas! ¡Way, que nada noten, que nada noten, que nada noten, Marcos! ¡Pégale, güey! ¡Nooo! ¡Estaba de espaldas! Otro, otro segundo, por favor. ¡Way, bueno! ¡Se puede, güey! ¡Se puede! ¡Un disparo del arco! ¡Vamos a ver qué salvada hice! ¡Qué salvada, brudas! ¡Me cago en los muertos! ¡Me cago en el arco, chicos! ¡Perfecto! ¡Ah, no! ¡Hay que ir a atacar! ¡Hay que ir a atacar! ¡Déjame! ¡Se ha caído! ¡Dá de duro! ¡Dá de duro! ¡Dá de duro! ¡Tiempo exe! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Nooo! ¡Vale, chicos, me voy a quedar a defender, ¿ok? Ustedes ataquen. ¡Vale! ¡No, no, va a ser gol, no, va a ser gol, no! ¡No, va a ser gol, tú! ¡No! ¡Cállate, pedotudo! ¡Cállate, pedotudo! ¡Cállate, pedotudo! ¡Ahí va a ser evitas, ahí va a dar esa cara! ¡Y puede ser gol tuyo! ¡Y puede ser gol tuyo! ¡Toria! ¡Bueno, ya no! ¡GOL! ¡Nooo! ¡Vale, vuelvo al arco, vuelvo al arco, esquivo! ¡Vale, quita el turbo! ¡Quita el turbo! ¡Aaaaaaah! ¡Wan! ¡No, no, no! ¡Este vato está de volar! ¡Aaaaaaah! ¡Se me está! ¡Pégale, güey! ¡No, no! ¡No! ¡No, güey! ¡Me está dando la costurita! ¡Porque me tiene que dar la costurita! ¡Cállese! ¡Wuuy, chulo! ¡Vale, Javier! ¡Vale, Javier! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta el arquero sale! ¡Hasta el arquero sale! ¡El pinche místic Anthony, güey! ¡Es el que no me... ¡Nooo! ¡Regresete, regresete! ¡Que todavía estamos en peligro! ¡Vale, vale! ¡Vale, güey, güey, güey! ¡Wuuy! ¡Ah! ¡Piii! 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 ¡Mua! ¡Mua! ¡Muey! ¡Es que se iba más para adelante! ¡Mua! 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 ¡Pinche robagones! 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 ¿Qué es eso?